Que onda bros, el día de hoy estamos aquí en Plaza Oriente Es una plaza bastante buena y grande donde suele venir toda la gente de Guistapalapa El año pasado nos quedamos con muchísimas ganas de grabar un video De si verdaderamente vale la pena el buen fin Y pues nos quedamos con las ganas, nos comió el tiempo y ya nos lo sacamos Así que el día de hoy lo vamos a comprobar Y como siempre vengo con mi compa que ya lo conocerán todos ustedes El buen Mavis Y el día de hoy venimos a ver si encontramos cosas buenas de videojuegos Y de todo un poco, tecnología en general, gadgets, también cosas de la cocina, cosas del hogar A ver que sale Si te interesa el video del día de hoy quédate con nosotros que enseguida comenzamos Antes de seguir con el video les quiero presentar una app Que me ha ayudado a obtener ingresos extra para poder traer más cosas de las cacerías Les presento a Binomo Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente Desde cualquier plataforma ya sea iOS, Android e incluso PC Así que les enseñaré cómo invertir dentro de la app En esta parte elegiremos el tiempo que queremos predecir Solo lo seleccionan y listo Ahora tendremos que elegir cuánto queremos invertir Yo invertiré 4000 pesos mexicanos Lo seleccionan y listo Ahora va la decisión más importante y es elegir si la gráfica va a subir o va a bajar En base a su recorrido En este caso yo decidí que va a bajar Ahora solo toca esperar el rango de tiempo que elegimos Y listo Aquí está la ganancia que obtuve gracias a mi inversión Una completa locura Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro del app en tu cuenta demo Por eso en la descripción te voy a dejar un link con 1000 dólares ficticios Para que puedas practicar y generar más ingresos Solo recuerden que la aplicación es para mayores de edad Porque si haces trading de manera descuidada puede traer ciertos riesgos También les recomiendo seguir las redes sociales de Binomo Porque suelen hacer sorteos y dar información que te puede ser de demasiada utilidad Sin más que decir los dejo con el video La primera parada que hicimos aquí en el buen fin fue en Walmart Ya que había mucha publicidad y eso Así que decidimos venir a investigar Y ya lo notamos desde la entrada Miren cuánta gente había formada Tuvimos que ir incluso un poquito más lejillos Y miren cuánta gente se está viendo Es demasiada Y pues bueno vamos a ver qué buenas ofertas encontramos en Walmart A primera instancia cuando entramos aquí al Walmart Entramos a la sección más beneficiada de todo este centro comercial Que era el área de televisiones Y como tal este tipo de electrónicos Tenían ciertas promociones pero les voy a ser sinceros No eran la gran oferta Normalmente encontramos estos precios Suenan como tipo de ofertas engañosas Sinceramente si vas por ejemplo en Enero Yo digo que las encuentras al precio O más baratas Ahora va la sección que más nos interesa En el canal La sección de videojuegos Y siendo sinceros Creo que es el área menos beneficiada De todo este centro comercial Ya que no habían ofertas No habían liquidaciones No había absolutamente nada Y los juegos estaban tal cual como su precio de lanzamiento O incluso algo caros Así que una vez ya estando en Walmart Aprovechamos para surtir ciertas cosillas Que nos hacían falta ir para el estudio Para cocinar Y es que estamos comprando todo este tipo de cosas Para hacer unos videos bastante buenos Que vamos a regalar una Playstation 5 Y va a ser con una dinámica de comer picante Y eso Y pues compramos cosas para prepararlas en el estudio Obviamente pues ya sabrán más de esto Vayan al Instagram Y ahí sabrán más Y bueno bros Pues ya estamos aquí Afuera del Walmart Vean estamos aquí en Plaza Oriente Y miren Habían bastantes cosas Por ejemplo Llegaban a haber cositas en bajo precio No mucho pero algo O sea Si es quizá mejor Venir a comprar en esos Tiempos del año Pero pues encontramos Estos sartencitos Todo Todo para surtir ahí El estudio Donde grabamos Y todo eso Luego se antoja una comidita Pues de una vez Aprovechando que hubo ofertas En cuanto a videojuegos Estuvo bastante normal De hecho no había nada En Walmart Así que Pues el buen fin No favorece a Walmart Así que Pues ahí está el osado Vamos a guardar todo aquí en la cajuela A ver si nos cabe Si crees que te quepa Pues no sé a ti Aquí en la cajuela Yo digo Si güey Mi watching bros Ahí está la publicidad Del buen fin Quisimos entrar aquí a Liverpool Pero vean que colota La venta pues vamos a ver Si Si hay acceso por otro lado Y está menor Si no pues vamos a tener Que regresar aquí Pero pues vamos a buscar Otra entrada Son Cientos de personas Esto parece que va a estar asesino Nomás dimos la vuelta Y ya está Si Muy corto Ya Wacha 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 Aquí si había descuentos No se los voy a negar Pero en si los juegos En los títulos No había mucho descuento Hay mejores descuentos En las tiendas online Así que no convenía demasiado Lo único rescatable De esta tienda de Liverpool De la plaza Las antenas Es que Estaba esta caja De liquidaciones Y habían juegos Con hasta un 50% De descuento Bastante económicos Pero es que son juegos Que ya habían regalado Por ejemplo Con el Fox Light World Algunos son gratis Entonces No tenía Mucho chiste Verdaderamente En cuanto a la sección De Nintendo Ya saben que no suelen Haber tanto tipo De descuentos No se devaluan Las cosas Entonces No había absolutamente Nada Todo con normalidad Aquí les va La mayor oferta Que encontramos En esta plaza Que era una Canon 5D De precio De 117 mil pesos A un precio De 72 mil pesos Pero eso Todavía tenía Un 30% De descuento Y la cámara Terminaba saliendo En 50 mil pesos La neta Si tuviéramos el dinero Lo hubiéramos comprado Pero pues tampoco Queremos gastar En estas cosas Ahorita ¿No? Con las cámaras Que tenemos Por ahora Aguanta Aquí nos encontramos Con el Moto G20 Que rebajado Ya costaba 4 mil pesos De su precio Original De 4 mil 500 Pero si te investigas Por Walmart Y otras tiendas El celular Está como En 3 mil 400 Así que tampoco Hay un gran descuento En el área De celulares Lo normal Aquí en otro Liverpool Encontramos otra caja De liquidaciones Yo no sabía Que habían este tipo De cajas En los Liverpool Pero bueno Nada fuera de lo normal En los juegos de Nintendo Habían juegos de deportes Y así Y ya con su liquidación Entre comillas Su precio de liquidación Seguían saliendo En más de mil pesos Así que yo no veía Muchísimo la oferta En cuanto a la sección De videojuegos Igual que en todos lados Pero no sé Si nos quieren ver La cara de estúpidos ¿Pero quieres ver La cara de estúpidos? Miren el Nioh 2 En un precio De 1300 pesos Si tú vas a lo que sería La tienda de Playstation Cuesta 400 pesos O sea Dense una idea Cuatro veces menos Igual si tú buscas En Amazon Está en 430 pesos Un precio muy barato En el caso de Cyberpunk Igual Una exageración completa No sé si nos quieren ver La cara de estúpidos En esta plaza Pero miren 1500 pesos 1500 ¿Qué broma es esta? Por algo Que en los Tianguis Ya conseguimos En 200 pesos E igualmente En la Friki Está más barato Lo hemos visto Como en 500 800 Un precio bastante barato Y la neta Es exageradísimo 1500 En el Game Planet Igual habían ofertas Del buen fin Pero la neta Pasaba lo que pasa siempre Miren este micrófono Blue Yeti Su precio original Es de 2550 Y ya con descuento Te cuesta 2500 Sin el 50 Y en Amazon Pues ya están 2500 Y ahí no tenía oferta O sea que La neta No había nada De ofertas Ahí Después de visitar Todas esas plazas Es hora de regresar A casa En conclusión El buen fin En tiendas físicas En el caso De tecnología Y videojuegos Es una completa estafa ¿Qué? 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 Sinceramente Después de documentar Todas estas compras Lo pensaría dos veces Antes de ir al buen fin En tiendas físicas Y no quiero decir Que todas las tiendas físicas Son así Pero en las seis tiendas Que visitamos No había mucha diferencia Esto es el caso contrario A Amazon Ya que en su totalidad Habían buenas ofertas Y también ayuda bastante Que rápido se puede Corroborar El precio Con otras páginas Para ver si verdaderamente Estás comprando una oferta Mi recomendación Es que para el próximo Buen fin Traten ustedes De comprar en línea Ya que se pueden ahorrar Mucho Pero que mucho dinero Pero bueno Esta es mi humilde opinión Si gustan contradecirme Darme la razón O alguna sugerencia Los leo aquí abajito En los comentarios Sin más dilación Les voy a enseñar Un poquito De las compras Que hicimos Y continuemos Con el video ¿Qué? ¿On the bros? Pues bueno Ya estamos aquí En la casa Y algo sad Pues es que ya acabó El buen fin Y la única compra Que hicimos Fueron dos Alexas Una anda extraviada Ahorita Pero pues aquí tenemos una Esta la compramos En Amazon Ya que algo Que les quiero recalcar Es que el buen fin Está mejor online La neta Amazon se mamó Mucho con sus ofertas Por ejemplo Vieron los audífonos A10 Que vimos en lo que sería La tienda Estaban en 1400 Algo así Y en Amazon Estaban en 800 Entonces Si hubieron buenas ofertas Entonces Esta Alexa De cuarta generación Que encontramos En Amazon Están alrededor De 1400 1500 pesos En tiendas físicas Y esta Alexa Estaba en 800 pesos En Amazon La neta Fue un gran ofertón Aquí tenemos Ahorita lo vamos a desempaquetar Rápido Pero les quiero dar Un consejazo Miren Aquí tengo un encendedor Cuando ustedes Tiren este tipo de empaques A lo que sería la basura Siempre recuerden Con un encendedor Con cualquier cosa Borrar toda su información Está hecho para Quizás así de fácil Vean Sin pedos Ese lifehub Nunca falla De esta forma Pues te proteges De la venta De tus datos personales Y todo eso Mucha gente ya lo sabe Pero también mucha gente no Así que Pues ahí se los dejo ¿No? Wachense que chulada Solo les quería dar Una vista previa De como es la Alexa No la vamos a configurar Ni nada Pero quería llegar A la conclusión De que el buen fin Está mejor en tiendas online La neta En físico No encontramos cosas Y las cosas buenas Que encontramos Eran como tal Liquidaciones O sea No fueron como tal Oferta Si quieren que en algún momento Hagamos un video de liquidaciones Y todo ese pedo Porque la neta Encontramos buenas Y si quieren Lo hacemos en otro video Pero en este caso En el buen fin No encontramos buenas ofertas Fuimos dos días seguidos Y la neta Es que no valió mucho la pena Y otro ejemplo Que les quiero dar Es en Liverpool Este monitor Lo compré Hace unos tres meses Y me costó Siete mil pesos Y pues actualmente Creo que esto Está al mismo precio Pero en Liverpool En el mero Fue en fin Lo subieron a doce mil Y con su oferta Costaba como nueve mil Entonces Subieron como dos mil pesos Este monitor Fue lo que yo vi de Liverpool O sea Yo estuve checando este monitor Porque me preguntaron por él Y la neta Hasta yo me saqué de pedo ¿No? Que le hayan subido el precio Es algo que suelen hacer Muchas páginas Y todo eso Pero pues También cuídense de esos pedos Si es cierto También ¿Dónde fue Liverpool? Encontramos el monitor Del Mavis Que tiene en su casa A ver Le vamos a poner una foto Más o menos por acá Ese monitor Me acuerdo que lo fuimos a comprar Y costó dos mil pesos Lo fuimos a recoger por ahí Y lo vimos actualmente En Liverpool Como en catorce baros Algo así Estaba extremadamente caro La neta Un monitor No mames No está muy caro La neta Si se maman Pero pues Hay que estar al pendiente De ese tipo de De engaños No sé cómo decirlo Porque si le suben el precio A las cosas Y pues yo recomendaría Comprar en tiendas Como Amazon No me pagan el video Estaría chingón Pero pues Lo que es del César Es del César Sin más que decir Creo que esto fue todo Por el video del día de hoy Si quieren que Suba el video De buscando liquidaciones En tiendas O cosas así No sé Cualquier cosa No solemos hacer videos así Pero déjenlo en los comentarios Y bueno Recuerden que aquí está Mi compa el Mavis Estuvo bastante chido La compra en el Buen Fin Estuvo algo divertida Suscríbanse a su canal Suscríbanse a este canal Y nos vemos En un próximo video Hasta otra No vean esto en casa Si, si, si Si ve chido ¿Ves? Si, güey Ahí estás, güey Ayúdame, güey Gracias No se las llaves del carro Se quedaron ¿Se ven? No, güey No, güey, espérame Déjenme corriendo por las llaves Seguro así Pendejo Se le olvidaron las llaves Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos ¡Oh!